... Hola, soy David Corbacho de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos felices fiestas... ...porque ya la verdad que las ferias que se aproximan estos días... ...os vais a pasar muy grande... ...desde la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...felices fiestas. ...enrique Canto lo entrevistamos hoy en esta inauguración de la Feria de Día... ...bueno, nunca te has perdido una feria ¿no, Enrique? ...porque yo recuerdo de pequeño y nací en el 52... ...imagínate, antiguamente no estaba esta gran carretera... ...eran de dos carriles solamente... ...esto era de arena... ...y aquí, en la Alameda es donde hacíamos las ferias... ...nos venían de ronda que venían las barquitas... ...la Noria que se llevaba a mano... ...luego posteriormente empezaron a llegar el carro de las patadas... ...la ola, el látigo... ...ese progreso que hemos vivido aquí... ...en lo que es la Alameda ahora mismo... ...luego evidentemente con el tiempo... ...la Feria de Marbella que nunca me perdí... ...ni cuando hice la mili... ...he visto como ha ido evolucionando... ...evidentemente los tiempos... ...yo pienso que cualquier persona... ...a su ciudad natal... ...le tiene un cariño especial... ...yo nunca salí de mi ciudad natal... ...he tenido la suerte... ...y la oportunidad de poder ver año tras año... ...porque es así, políticamente... ...siempre han mantenido... ...la tradición nuestra... ...de que es San Bernabé... ...la fiesta de San Bernabé... ...cuando Fernando el Católico recogió las llaves... ...que año no coincide con la Feria... ...además la toma de... ...que se está tomando... ...la representación se va a hacer otro día... ...porque el día de San Bernabé... ...estaba ya demasiado ocupado en el centro... ...porque entonces entre la Parroquia de la Encarnación... ...y la Plaza de los Naranjos... ...y evidentemente ya son demasiadas actividades... ...para un mismo día en ese mismo lugar... ...pero evidentemente que todos los ciudadanos de Marbella... ...nos llamemos marbellí como yo... ...o marbellero como otros ciudadanos... ...recordemos siempre... ...que esta fecha es la importante... ...dentro de la historia de la nueva Marbella. Cada año se inaugura también una placa con homenaje... ...este año tenemos también un colega... ...un periodista de renombre. Sí, porque él como pintor... ...agustín es, ¿no? Agustín como pintor es excepcional... ...esos cómics tan maravillosos que hace... ...esas exposiciones que le he visto que es un genio... ...eh, fíjate que yo recuerdo cuando él fue un programa de televisión... ...a nivel nacional y quedó genial... ...pero no como pintor sino... ...como esa sabiduría general que es de tanto leer... ...es un artista. ¿Un mensaje a todo el mundo? Bueno, que se bajen aquí... ...que disfruten, que se vistan de gitanas... ...las mujeres... ...lo de corto el hombre no es muy tradicional... ...pero que disfrutemos de las ferias... ...y que pongan un poquitín más de música nuestra... ...eh, rumba, sevillana... ...el flamenco alegre... ...y por la tarde que sea más de música de gente joven... ...que también la bailamos los viejos, está claro. ¡Gracias!